¡Adiós, seguidos chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Dejamos pasar varios días para que se nos juntara la chisme y así poder echar la platicadita Porque, mira, antes que nada yo te quiero avisar que estoy muy triste, estoy muy afectada Porque se me está yendo el sugar daddy de las manos Ese gran departamento de 4 millones de dólares pudo haber sido de esta vieja Ya se me fue la vida, ya perdí el sugar daddy El leeson man, supuestamente, dicen por allá, en las grandes Coreas Que ya tiene novia y que hasta un departamento en una zona lujosa de allá de Corea le regaló a la mujer Y que supuestamente esta, esta novia es una reportera corresponsal en Seúl de Estados Unidos Y que después es algo de una de las integrantes de SPA ¡Uy, no! Este chisme está jugosísimo, hermana Todo esto se trata de rumores porque ni Lee Son Man ni SMT German han salido a decir algo acerca de toda esta situación Y no tendría por qué, porque es la vida privada de Lee Son Man Mucho comentario desubicado, de mucha fan loca, de mucha antifan de la CESPA Y de mucha vieja locochona internauta coreana Que seguramente les corró el envidia Porque están sacando cosas de la vida privada de Lee Son Man Cosas que pasaron en el 2014 Como por ejemplo, la partida de este mundo de su esposa ¿Qué tiene eso que ver? Ya cuantísimos años El hombre tiene derecho a rehacer su vida si él quiere Hasta mi comadre Zuni De generación de niñas salió embarrada en este pedo Y ella, ¿qué tiene que ver? No hombre, te voy a contar todo este chisme Te voy a contar también lo que pasó esta semana con Kachi Un grupo de K-Pop que debutó hace un par de meses El año pasado creo que debutaron las Kachi, señor productor, ¿verdad? Que hasta hicimos videos ¡Ay! ¿Te acuerdas de ese pedo que se armó, señor productor? Le tiraron mierda a mis comadres Kachi Y no hombre, la gente se le volteó el calzón Cuando las Kachi debutaron Y dijeron que ellas eran muy K-Pop Ahora una de las integrantes de la Kachi dijo ¿Saben qué? Con permiso voy a agarrar mis pelucas Se metió sus tacones a la maleta Y se fue a través de un comunicado Anunció que dejaba el grupo También vamos a platicar de lo que sucedió con ESPA Porque firmaron con una agencia de Estados Unidos Lo que está diciendo el fandom de Red Velvet Porque SMT nada más no promociona a las chicas Y el fandom ya está harto Vi que en el video antepasado les gustó mucho la sección De chisme olímpico Y les traigo grandes noticias de la inauguración Cumplió las expectativas Mucha gente por ahí Mucho otaku Mucho otaku decepcionado ¿Qué creían que iba a aparecer ahí la Pokémon? ¿Iba a aparecer ahí la Digimon? Jotos para eso está la internet Si querían ver anime Ahí hay un chingo de anime en la internet Claramente en la inauguración no iba a haber anime Hermanos estamos en medio de una crisis Evidentemente esta inauguración Iba a ser más tranquila Más dalai Porque es un homenaje a todas las vidas Que se han perdido durante este último año Debido pues a la maldita Luego por ahí mucha gente se andaba quejando De que si estos Juegos Olímpicos Hermanos el chingado estadio vacío También como no iba a ser la vil tristeza Esa inauguración si no había gente ahí Más que dos o tres personas que fueron invitados Especiales del Comité Olímpico Vamos a ver Ay no Hay fuerte tema dentro del chisme olímpico Grandes Square Powers también Ya se ganaron las primeras medallas Para Japón, para Corea del Sur, para China Para México Ecuador hermanas Se lleva una medalla de oro en ciclismo Verdad señor productor Ay felicidades a mis coadres ecuatorianas A celebrar ese gran triunfo México todavía Ahí va Apenitas Prepárate Hermana El tamal Los chilaquiles Prepárate la baguette Prepárate tu café Lo que tú quieras Porque este chisme la verdad Es que va a estar largo Mía Para que te voy a mentir Me voy a ir yo Como hilo de media Hable y hable Como Ay no Crisis humanitaria en China Vamos a empezar con eso señor productor Esto no estaba planeado Dentro de este video Pero hay crisis en China Porque está lloviendo Como si no fuera a ver mañana Mis comadres de allá de China En el centro de China Están sufriendo mucho Ha habido mucho damnificado Ha habido muchas ciudades Que se están inundando Muchísima gente está perdiendo Sus bienes materiales Muchísima gente está sufriendo Porque está habiendo Unas lluvias torrenciales Ya ha cobrado la vida De muchas personas Y justamente El día de ayer A través de los medios De comunicación internacionales El gobierno de China Informó que una de sus presas De agua Más importantes Tenía una fisura Desafortunadamente China está atravesando Esta situación La madre naturaleza Nuevamente se hace presente Y nos recuerda Que la poderosa es ella O sea Ella tiene el poder De desterrarnos De este mundo Ojalá y todo se solucione Pronto Ya para China Y no haya más personas Afectadas por toda Esta situación Que desafortunadamente El cambio climático Lo hemos generado Nosotros como humanos Y debemos de ser más Miren La madre naturaleza Con todas estas cosas Que están pasando Alrededor del mundo Que si granizadas De que si tornados De que si lluvias Nos está dando Un jalón de peluca Y nos está recordando Que la poderosa es ella Que aquí La que manda La señora patrona Dueña de este planeta Tierra Es ella Y nosotros No podemos andar Chingando casa ajena Nosotras somos Las invitadas En este planeta Pero muy Muy chingonas Muy perritas Nosotras Andamos destruyendo Una casa que no es De nosotros Entonces Hay que ser más cuidadosa Señora Señor que está allá atrás Por favor Ya no sea contaminante Y ya basta Y suficiente Con nuestra existencia Que ya de por si Contamina Pusimos muy serias Señor productor En este tema Es que a mi El tema del cambio climático Me apasiona mucho Pasando ya Al terreno Del K-Pop Te dijo que El Sugar Daddy Se me fue de las manos Aparentemente Todavía tengo yo Una ligera oportunidad Por ahí De conquistar A la Liz On Man Bueno resulta que esta semana Liz On Man Acaparó Los titulares De los medios de comunicación De entretenimiento Allá en Corea No creo que a estas alturas De la vida Hay alguien que no sepa Quien es Liz On Man Pero bueno Ahí va te explico Así Es el fundador De la SMG SMG Casa de grandes grupos Como NCT Exo Shiny Los SuperM Las CESPA Las Red Velvet Esta semana Acaparó Los titulares Porque un medio De comunicación Reveló Que supuestamente Liz On Man Ya tiene novia Y que la novia De Liz On Man Es una famosa Reportera De Estados Unidos Pero que trabaja En Seúl Que es coreana Aparentemente Pero que trabaja Para un medio De comunicación De los Estados Unidos Y es corresponsal Asiática Tanto para Hong Kong Bangkok Para este Singapur Y para Seúl Ella se encarga De dar las noticias Para ese medio De comunicación Dentro de ese Territorio Asiático Supuestamente Liz On Man Es novio De esta Reportera De la cual No se ha revelado La identidad Todo esto Son rumores Y suposiciones Que sacó Este medio De comunicación Nada de esto Esta confirmado Ni por Liz On Man Ni por SMG Ni por la reportera Tampoco habría Motivo por el cual Alguno de estos tres Tendría que salir A dar un comunicado Acerca de esta situación Uno Porque Liz On Man No es idol Tiene una vida pública Pero el es empresario El es el fundador De SMG Él no tendría Por qué salir A dar un comunicado Para informarnos Que hace Y que no hace Con su vida privada Dos Porque Pues al no ser un idol SMG No está obligada A dar un comunicado Porque tampoco Es el CEO De la agencia Ahorita El solamente Es un productor De la agencia Y es parte importante De la agencia Es el fundador Pero no es el CEO Luego por su parte Pues la señorita Es una reportera Ella no tiene vida Pública Dentro del mundo Del entretenimiento Entonces No tendrían Por qué estar Obligados a darnos Si andan O no andan Es muy su pedo Y hasta ahí Porque esto Que te acabo de contar Al público coreano Le vale tres hectáreas Porque ellos Fueron y metieron Su cuchara Porque ya fueron A criticar a Liz On Man Acerca de su vida Pasada Resulta que Liz On Man Se hizo tendencia Porque supuestamente Este medio de comunicación Liz On Man Le regaló A su supuesta novia Un departamento En una zona Muy exclusiva De Corea En una zona De Gamnan Un departamento Valuado En casi Cuatro millones De dólares Se me fue Ese departamento Iba a ser mío Cállate la boca Y yo ya lo perdí Ya se me fue Así como agua Entre los dedos Dijera mi comadre Anaí Supuestamente Este medio de comunicación Liz On Man Le regaló Un departamento Lo cual Llamó mucho la atención Porque recordemos Que allá en Corea del Sur Existe una ley Que prohíbe A los funcionarios De alguna agencia Regalarle bienes materiales O cosas físicas O hacer regalos O donativos A los reporteros Porque se puede interpretar Como una compra De influencias Compra de notas Y cosas así Y para evitar Todo ese pedo Existe una ley Este regalo No entra dentro De esa ley Porque esta reportera No trabaja Para un medio De comunicación De Corea Ni regulado Por la ley coreana Trabaja por un medio De comunicación De Estados Unidos Por lo cual El público También empezó A decir O sea Ganó De la muchacha Ah Porque el tema De la edad Es otro pedo Donde el público Coreano Fue a meter su cuchara Porque supuestamente Esta reportera Es 17 años Menor Que la Lizon Man Y es que Lizon Man Si ya tiene como Sus Uy Ya está en la tercera edad De Lizon Man Pues sugar daddy Te digo yo Entonces el público De allá de Corea Empezó a meter La gran cizaña De que La diferencia De que te importa A ti Te digo Tú que estás allá De envidiosa Liosa Que te importa Si Lizon Man Y esta señorita Se enamoraron Adelante Que hagan su vida Ahora Si existe interés Por alguna de las partes Mira Si lo tienen Que lo gocen Si tienen el dinero Que lo gocen Te digo yo Que hubo todo un pedo Alrededor de esto Porque más tarde Un medio de comunicación También Reveló De que Supuestamente La vieja dice Que la reportera Es algo De una de las integrantes De ESPA Y ya sabes Con esto Le dieron en el punto A mis comadres internautas Que se dejaron ir Con mi comadre Integrante de ESPA Que comadre Giselle Porque supuestamente Estos medios de comunicación Esta reportera Es familiar De Giselle Y entonces Se les hizo muy raro Que ya Ya me chingué la garganta Ya no puedo hablar Ya quedé yo Afónica Ahorita que me vean Hablando así Ya no se pregunten Por qué Porque ya grité Como loca Ah pues se les hizo muy raro De que Giselle Hubiera debutado tan rápido Y entonces ya ves El público empezó a decir Que claro Porque tiene la gran influencia Que Giselle también Ya chingó Que no se debe De preocupar de nada Que es la Sony De ESPA Sony Fue una integrante Es una integrante De Girls Generation Y es la sobrina De Lizon Man Cuando Sony Pasó a formar Parte de la alineación De Girls Generation No faltaron las críticas En contra de ella Críticas que no la han dejado Descansar Porque siempre El público Ha criticado De que la sobrina De el CEO De la agencia Haya debutado Con un grupo Que hubo ahí Chanchullo El público Ha mencionado Que la historia Se vuelve a repetir Ahora con una de las Integrantes de ESPA Hermanas A ustedes les consta Señoras internautas Allá del otro lado Te consta Que ella llegó ahí Por lo que Para empezar No sabemos siquiera Si Lizon Man Y esta señorita De la reportera Son novios Todos son rumores Y ya la gente Ya está crucificando A mi comadre Giselle ¿Qué les importa? Dejen de estarle Chingando la vida A la gente Giselle ha demostrado Que tiene habilidad Para el canto Que tiene habilidad Para el rap Que tiene habilidad Para el baile Que sabe hablar inglés Que es lo que necesitaba Es para una rapera Que además Se desenvolviera muy bien En el inglés El público coreano No solamente Ha opinado En el caso De la integrante De ESPA En el caso De la Sony Sobrina de Lizon Man O en el tema De que si existe O no una relación O en el tema De la diferencia De edad No Lizon Man Tiene un pasado Demasiado doloroso Porque mientras Lizon Man Se encontraba Haciendo una maestría Durante el año 2014 En Estados Unidos Su esposa Falleció En el año 2014 Y entonces Desde el Mierda Una, dos, tres Hermanas Ya no voy a gritar Porque ya me chingué La garganta Desde el 2014 Lizon Man Se ha mantenido En su vida sentimental Muy cerrado Y nunca ha dado Indicios de que Haya mantenido Una relación Con otra persona Entonces el público Sigue culpándolo De que Porque ella tiene novia Si su esposa Murió Y que no se que Ya cuantos años Pasó de eso No se metan En ese pedo Hermanas Que les interesa A ustedes Ya También la vida Continúa El hombre Tiene derecho A rehacer su vida O ni modo Que se la va a pasar Llorando toda la vida No puede ser Que esté yo Toda afónica Ya Y apenas Empecé a grabar ¿Sabes qué es? Es que Prendí el ventilador Y el aire Ya me está Poniendo ronquita La voz Las Cachi Hermanas Esta semana Una de las integrantes De Cachi Abandona la agrupación La integrante Dani A través de sus redes sociales Informó Al fandom De Cachi Que Dejaba a la agrupación Que se salía de Cachi Para seguir con sus proyectos En solitario Al mismo tiempo La agencia de Cachi También reveló Un comunicado A través de sus redes sociales En donde Además de anunciar La salida de Dani De Cachi Anunciaron Que todo esto Aparentemente Se había tratado Por la renovación De contrato Dani ya no quiso Renovar su contrato Con Cachi Por lo cual Dejaba de pertenecer Al grupo Y de aquí en adelante El grupo va a seguir Con las miembros restantes Y que aparentemente Para el fin de año Tienen planeado Un regreso musical Y también van a abrir Audiciones Para ingresar A una nueva integrante Dentro de la agrupación Todo esto Tomó por sorpresa Porque Cachi Fue un grupo Que debutó Con bastante Controversia Alrededor Cuando se autoproclamaron Un grupo de K-Pop La gente Les tiró mierda De ahí Hicieron un segundo regreso Y más Ya no se ha sabido De las Cachi Se mantuvieron Muy alejadas Como de esta parte De la controversia Y decidieron Centrarse Pues en seguir Practicando Y prepararse Para nuevos lanzamientos No se había sabido Nada de Cachi Desde el año pasado Por lo tanto Ahora que se sepa Que una de las miembros Se sale de la agrupación Fue bastante Llamativo Ya me chingue la garganta Eso fue lo que pasó Con Cachi Varias de ustedes A través de Instagram Me pidieron que hablara De este tema No tengo mucho que decir Porque realmente La noticia fue esa Que Dani Se sale de Cachi Va a seguir con sus actividades En solitario Le pidió A sus seguidores Que se suscriban A su nuevo canal de Youtube Que la sigan apoyando Y pues hermanas Si ustedes son fans De las Cachi Si ustedes seguían a Dani Pues vayan a apoyarla En sus proyectos En solitario Porque seguramente Va a necesitar Del apoyo De todos ustedes Ahora Pasando a otro tema Blackpink Y una TikToker Bella Porch Y Blackpink Fueron captadas Por las cámaras De los paparazzi El fandom De que Ay Ya viene Colaboración De Bella Porch Que es una TikToker Muy famosa Creo que también canta La verdad es que Desconozco No conozco A las únicas Que conozco de ahí Es a las Blackpink A las 4 Blackpink Pero supuestamente El fandom Ya anda diciendo Que va a haber Que va a haber Supuestamente Ya ves que el fandom Hace un Un Ay hermanos Una hormiga La hacen un elefante Ustedes Que tal que nada más Son amigas Ahora si va a haber Una colaboración Pues bueno Espérense a que lo saque La White Pero que tal nada más Que son amiguitas Que la Rosela Jenny Se hicieron amigas De Bella Porch Y se fueron a tomar Un café Se fueron a tomar Un drinky drinky Se fueron a No sé A comer una crepa Y ustedes ya le andan Enjaretando Una colaboración Dejen que las integrantes De cada grupo Y los integrantes De cada grupo Tengan vida privada Tengan vida propia No todas sus relaciones Que hacen dentro Del mundo Del entretenimiento A huevo Tienen que ser Colaboración Que les urge Están viendo Que la White Ni siquiera Canciones de ella Sola Saca Y quieres tú Que saque Una colaboración Con las otras Dejen que las integrantes De Blackpink Tengan vida privada Y que tengan amigos Y no les estén Exigiendo colaboración Con cuanta gente Se juntan Porque tienen derecho A tener una vida privada Y tienen derecho A hacer relaciones Con personas Del entretenimiento Sin necesidad De que haya Trabajo de por medio Entiendan eso Y métanselo Por el chocho Si quieren Pero ya dejen De estar Ay Este Colaboración Con Bella Porch Colaboración Con Fulana De tal Colaboración Si hay una colaboración Que bendición La vamos a apoyar Pero cuando se anuncia Por lo mientras Dejen que No sigan dando Esos momentitos Por eso es que Las agencias De K-Pop Son tan cerradas Con Con cosas De sus grupos Saben Porque no pueden No pueden Captar A un idol De K-Pop Con alguien O con otro artista Porque ya inmediatamente Les enjaretan Una colaboración Dejemos que las integrantes Sigan teniendo una vida Se sigan juntando Con gente Sigan haciendo conexiones Tal vez O sigan teniendo Amigas Amigos Dentro del mundo Del entretenimiento No solo de Corea Sino también De Estados Unidos Sin la necesidad De exigirles Que haya una colaboración Porque si no Poco a poco Las integrantes Nos van a dejar De compartir Esos momentos Que están teniendo Con el fandom Saben Nos van a dejar De compartir Todo esto Porque el fandom Lo único que hace Es estar Chingue chingue Muele y muele En lo que si deberían De estar preocupados No lo están Yo ni se quien es Bella Porch Yo nada mas Ahí vi las fotografías Y dije cool Le di like Y todo Y ya Hasta ahí se acabo Las fotografías De Jenny Las fotografías De Jenny En su Instagram Lesbiana Yo ya me hice Lesbiana Esa mujer Es guapísima Le vieron El lunar En el ojo El cabello Oh no Jenny es Un adiós O sea Esas mujeres Cada vez Se ponen mas guapas Guapísimas Con razón Tantas marcas De alta moda De alto couture Tantas marcas De joyería Me las andan buscando Para hacer su imagen Si esas mujeres Son elegantes Guapas Empoderadas Y una travesti Acá Una travesti No logra Ni ponerse Uno la peluca Bien Por otro lado SM2Gaming informó Esta semana Que ESPA Firmó contrato Con una agencia Representante De artistas En Estados Unidos Llamada Sublime Artists Sublime Artists Es una agencia Con la cual Firmó también Uno de los integrantes De GOT7 Y también firmó SuperM Sublime Artists Es la que se encarga De promocionar A SuperM Y a los grupos De SM2Gaming Dentro de Estados Unidos Ahora ESPA Se une A todo el catálogo De artistas Para Sublime Artists Para su promoción Dentro de Estados Unidos Promoción Que no tiene que ver Únicamente Con la música Sino también Con marcas de publicidad Con comerciales Con aparecer En programas De la televisión Estadounidense Sublime Artists Va a ser la que se va a encargar De pues Promocionar A ESPA Dentro de Estados Unidos Sigue siendo SM2Gaming La representante musical Y la representante De ESPA Pero hacen una colaboración Con Sublime Artists Para potencializar La carrera musical De ESPA Dentro de Estados Unidos Lo cual La señora SM2Gaming Ya se estaba Tardando Creo yo que Una de las estrategias Que va a empezar A tomar los grupos Y las agencias De K-Pop De aquí en adelante Es no solamente Debutarlos En Corea del Sur Sino al mismo tiempo Debutarlos Dentro de Estados Unidos Para que Vayan haciendo una carrera En ambos países Y potencializarlos Más Recordemos que ahorita El K-Pop Está globalizándose Cabrosísimo Es uno de los Géneros musicales Y es uno de los Estilos musicales Que está compitiendo Mucho Ya ni siquiera Con el de Estados Unidos Porque El de Estados Unidos O sea La industria de Estados Unidos Ya quedó Muy relegada Ahorita la industria Latina La industria De la música Urbana Latina Junto con la coreana Son las que están Compitiendo Y están posicionándose Muchísimo a nivel mundial Entonces No va a ser sorpresa Que más adelante Los grupos De K-Pop Le den preferencia A debutar Antes que en Japón O antes que en otro País asiático A Estados Unidos Y ya para terminar Con los chismes De K-Pop El fandom De Red Velvet Esta muy enojado Por que se acerca El regreso De Red Velvet Pero no se han visto Promociones Del grupo No hemos visto Que el grupo De entrevistas Que hagan apariciones En publico De manera grupal Que vayan a programas De radio Normalmente Allá en Corea del Sur Cuando los grupos Se acercan A hacer un comeback Se empieza A tener promociones Antes del comeback En programas De variedades Empiezan a ser portadas De revistas Y hasta el momento No se ha visto Que las integrantes De Red Velvet Hagan apariciones Grupales De manera pública Y esto Tiene muy molesto Al fandom De Red Velvet Que esta semana Pidió A SM2G Hacer promociones Antes del regreso De Red Velvet Para que pueda Haber una gran compra De álbumes Que SM2G Le de prioridad También A Red Velvet Y que al igual Que se lo está dando A otros grupos Y que le da promociones Y que hace mucha publicidad Para el lanzamiento De esos grupos También Lo haga para Red Velvet Porque Red Velvet Hasta el momento Lo único que se sabe Es que van a regresar Pero no se ha visto Más marketing Alrededor de este regreso Y eso tiene muy molesto Al fandom De Red Velvet Que ha opinado Que esta estrategia Que esta tomando SM2G De no promocionar A Red Velvet Pueda jugarle En contra al grupo Y no pueda haber Tantas ventas Ni tantas reproducciones De su próximo lanzamiento Y hasta aquí La parte de chisme coreano Si a ti no te interesa El chisme olímpico Y tu dices Mira sabes que comadre Lo mío es la K-Pop Bueno hasta aquí Te agradezco Que hayas estado Que hayas visto Los comerciales Y ahora si Vamos a empezar Con la chisme olímpico Mira me voy a ir bien rápido Porque ya tengo bien destruida La garganta Y hermanas Ya estoy sudando horrible El día viernes A las 6 de la mañana Se llevó a cabo La inauguración De los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Una inauguración Que la verdad Esperábamos Hubiera un derroche De color De luces O sea Todo lo que representa Japón Neón Anime Manga Música japonesa Videojuegos La putería No hermanas Se trató de una ceremonia Bastante elegante Muy tranquila Muy sofisticada Al mismo tiempo Porque nos presentaron Un Japón feudal Dentro de todas Estas representaciones Que hubo en el escenario También nos hicieron Representaciones De la tecnología Que siempre Ha caracterizado a Japón Porque Japón Se coloca como uno De los países Pioneros Como punta de lanza Dentro de la tecnología mundial Hubo un espectáculo De drones Fantástico El pebetero Hubo mucho mensaje También Bastante poderoso De que Japón Está cambiando De que la ideología Japonesa Se está cambiando Y se está adecuando A todos los cambios Que hay a nivel mundial Por ejemplo Que la antorcha olímpica Que el encendido Del pebetero olímpico Haya sido Por una tenista De ascendencia japonesa Pero que también Tiene ascendencia De otro país Que es una Representante japonesa De color Vimos la representación De todos los continentes En una de las representaciones Musicales Más fantásticas Que ha habido De Imagine Una de las canciones De John Lennon Es la canción De la paz por excelencia Estuvo Alejandro Sanz Representando a Europa A América Estuvo Ay no me acuerdo Como se llama El que representó a América Pero con esa parte Mucha gente No estuvo de acuerdo Porque en vez De haber mandado Al quien mandaron A representar a América Deberon de haber mandado A una persona latina A un cantante latino Que los latinos Somos más En número Dentro del continente Americano Al final de cuentas Fue una presentación Bastante bonita Los niños Que estuvieron cantando Imagine Hermanos Que fantasía Este acto de ceremonia Fue un homenaje Un tributo A todo lo que hemos vivido Por eso es que Fue una inauguración Muy modesta Muy tranquila Muy sencilla Sin tanto derroche de color Mucha gente en redes sociales Empezó a quejarse De que Esperaban ver a Pikachu A Pokémon A Digimon Mucho anime Mucho Naruto A Charizard Prendiendo el pebetero Esperaban ver a Mario Bros A Doraemon No hermanas Nada de esto Mucho otaku Quejándose De que no hubo anime Mi amor Si querías ver anime Te pones a ver Tanta plataforma de anime Que hay allá en internet Si quieres ver anime Échate un maratón de anime Son juegos olímpicos Y no están representando Únicamente al anime No es Japón no va a representar Únicamente al anime Únicamente a los videojuegos Porque Japón Es muchas otras cosas Japón tiene una historia Maravillosa Fantástica Todo el hinduismo En la época del Japón feudal Como Japón Pasó de ser Un país feudal En pocos años A convertirse En una potencia mundial Entonces Japón Tiene una historia Y no Nada más Nos iban a mostrar Anime ahí Para que las otakus Estuvieran contentas Yo la verdad Es que si esperaba La salida de Goku De Doraemon Algo por ahí Alguna referencia No salió Tampoco es como que me incomode Tampoco es como que me moleste Porque lo que presentaron Fue magnífico Fue una presentación Muy conceptual De todo lo que Ha tocado vivir al mundo De como se han atrasado Estos juegos olímpicos De como los atletas Se tuvieron que adaptar Hubieron momentos Muy épicos Como por ejemplo Cuando se abrió El pebetero Y el pebetero Representa al monte Fuji A Fuji-san Que es el símbolo Nació Ay hasta ahora Tengo de llorar Y es que a mí Hablar de Japón Me encanta Es uno de mis países Favoritos de la vida Yo mi sueño Es irme a Japón O sea Ese es mi sueño de vida Yo irme a Japón Pasearme Por todas las calles japonesas Con música en mis oídos Canciones que ya tengo Seleccionadas Desde hace mucho tiempo Para vivir yo mi fantasía Tengo unas ganas De conocer Kioto La antigua capital Japonesa Los aros de madera Esos aros de madera Son icónicos Para Japón Porque la madera Con los que se hicieron Esos aros olímpicos Es la madera de árboles Que sembraron Los atletas olímpicos Durante los primeros Juegos olímpicos Celebrados en Japón Hace muchísimos años No me acuerdo exactamente La fecha Fue en 1900 Nos podríamos pasar Horas y horas Hablando De la inauguración De estos Juegos Olímpicos Porque fue un espectáculo Muy emotivo Eso sí Había toda una atmósfera De tristeza Una atmósfera De soledad Porque además El estadio Estaba de que Vacío Comadres Si tú te puedes saber Mucha gente Mucha gente Comparó Esta inauguración Con otras Que se han hecho En otros Juegos Olímpicos Y la calificaban Muy bajo Pues claro Bruta Si no había público Si estamos El mundo está de luto Es evidente Que la inauguración De estos Juegos Olímpicos Que además Claro que La inauguración Iba a ser Tranquila Sencilla Elegante Iba a ser Un tributo A todo lo que nos ha tocado Vivir como humanidad No jodas No iban a ponerse a hacer Ahí el carnaval Cuando el mundo Está de luto Y cuando todavía No hemos logrado Superar a la maldita Por favor mi amor Es ilógico Poner a comparar Esta inauguración De los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Con la de otros años Porque El contexto Es diferente El estadio estuvo vacío Al inicio Cuando se Anunciaron Que si se iban a llevar A cabo los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 El comité Japón va a estar En la burbuja Olímpica Se cierran La entrada De turistas extranjeros A Japón Y únicamente Se le va a permitir La entrada A puros Turistas japoneses A los estadios Para ver las competiciones Pero conforme Ha ido avanzando Y conforme Se acercaba la fecha Para el inicio De los Juegos Olímpicos Japón decidió No dejar entrar Ya a nadie A los estadios Las competiciones Las pruebas De las olimpiadas Y la inauguración Iban a ser a puerta cerrada Ni japoneses Iban a poder entrar Y así fue como sucedió En esta inauguración Hubo gente Si Nada más dejaron entrar A prensa Medios de comunicación Y unos cuantos invitados De el comité olímpico Para presidir La inauguración Estuvo El primer ministro De Japón Estuvo El emperador Japones También estuvieron Algunos invitados De otros países Pero nada más Hubo como Siete personas Dentro de la mesa Que presidió La inauguración Y hubo unos cuantos Medios de comunicación Entonces Si todo estuvo Muy desolado Cuando enfocaban Al Al Ay hermano Hasta quiero llorar Es que a mi me encanta Mucho ver Las ceremonias De inauguración Y cuando enfocan Al público Se ve vacío Y se nota Que son los Juegos Olímpicos Que van a marcar La historia Y Porque no hay ni gritos Hermanas Cuando salen Las delegaciones De los países Hay gritos Faramay y media Esta vez Hasta podías Escuchar el grillo Ahora Durante el desfile De delegaciones De los países Que van a competir Pusieron Música De videojuegos Pero tocada Por orquesta Que fueron De videojuegos Muy O sea No estuvo ausente El mundo Del entretenimiento Japonés Que es tan icónico Pero No es como El público Se lo esperaba Creo yo Que esperaban Que hubiera hologramas De Naruto De la Hachunemiku Y de todas esas cosas Pues no hermanos Cuando sale La delegación mexicana Yo grité No me desperté A las 6 de la mañana Porque ni de pedo Me iba ya a levantar Es ahora A ver los Juegos Olímpicos Llevaron una Un traje De Bordado por artesanos De México Y cada Blazer Cada chaqueta Cada bordado Que llevaron Los representantes De la delegación mexicana Era diferente Porque fueron Hechos en una región De El estado de Oaxaca Del Istmo De Tehuantepec Llevaron Este Los Oh Fantástico Hermana Luego Algo que llamó La atención De los medios De comunicación Internacionales Y de México Y se hizo tendencia Pues que no Una amiguita Competidora Que creo que va A levantamiento De pesas Se quita el cubrebocas Estas viendo Y no ves Todo este tema Se hizo tendencia Dentro de las redes sociales Porque este Chico mexicano Este competidor mexicano Lo Ay hermana Ademas No creo que vaya a haber Consecuencias Pero dentro de México Se hizo tendencia En Twitter Todo el mundo estaba hablando De eso Sabe que va a pasar No se sabe si va a haber Un castigo para este chico Muchas personas Opinan que no Porque hubieron Delegaciones completas Que no llevaban Cubrebocas Entonces aparentemente El cubrebocas Como que Pero lo que si se sabe Es que la delegación Mexicana Puso como regla El uso de cubrebocas En todo tiempo Para evitar que Algún Competidor Se contagie Y entonces no se sabe Si va a haber algún tipo De penalización Porque Dentro de las reglas Y dentro de las Penalizaciones Que se dieron Para estos Juegos Olímpicos Quienes no acaten Las reglas Del Comité Olímpico Quienes no Acaten Todo lo que se está Viviendo allá Pueden ser Desde amonestaciones Económicas Hasta la expulsión De los Juegos Olímpicos Hay mucho que podríamos Hablar de De los Juegos Olímpicos Como las medallas de oro Que ya empezó a ganar Japón Empezó a ganar Corea China México Ecuador Bueno México no tiene de oro Pero Ecuador Felicidades a mis comadres Ecuatorianos Porque ganaron Medalla de oro En ciclismo Podríamos hacer un video De chisme olímpico Porque también hubo un tema Con la televisión Coreana Que pusieron Imágenes Que Ay no La delegación Coreana En gimnasio Puro hombre Tallado por los dioses Griegos No es que Ay no Te digo yo que Nosotros las Kpopers No sabemos nada De deporte Nada más estamos ahí Viendo los Juegos Olímpicos Por la putería Porque estamos ahí Como idiotas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Ya lo vamos a dejar aquí Hermanas Una porque ya me estoy Muriendo de hambre Dos porque la garganta Ya se me chingo horrible Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye